El reto es ganar en noviembre, pero sé que vamos a ganar así como lo hicimos esta noche abrumadoramente. El apoyo fue realmente, pues para mí, pues muy caluroso, pero no solo eso, sino que sé que las personas quieren tener a una representante que no simplemente les mienta, que no sea un reality show, sino una representante de verdad que luche por esta comunidad. ¿Y qué le dice a María Piro? Bueno, le digo que esto no es un reality show, que nosotros aquí lo que necesitamos es una representante de verdad, una representante que hable con honestidad y que fuera de eso represente a esta comunidad, que nos siga votando una y otra vez en contra de nuestra comunidad. La libertad no es que el gobierno nos diga si podemos viajar a otro estado como mujer para tener un servicio médico, que es algo tan privado, tan personal, entre la familia y Dios y su médico. Pero esas son las cosas por las que ella está votando y eso no es libertad. Gracias. Gracias por ver el video.